Generalidades de los hongos Reproducción de hongos Los hongos en fase vegetativa son haploides y el micelio crece dentro o sobre el sustrato y absorbe los nutrientes desarrollando hifas aéreas y después fértiles las cuales forman esporas. El proceso se puede resumir en los siguientes pasos 1. Germinación de esporas 2. Crece en un sustrato 3. Aumenta su biomasa 4. Esporulación y diseminación de propágulos Según la especie de hongo, pueden reproducirse de manera asexual o sexual 4. Asexual Se realiza por mitosis, se reproducen más esporas y más rápido, es una ventaja contra la sexual. Las esporas se agrupan en conidios y esporangiosporas. Un ejemplo de este tipo de reproducción son las levaduras. 5. Sexual Se realiza por meiosis, inicia por la plasmogamia, por conexión de membranas entre hongos. En fase haploides se pueden llamar sigosporas, ascosporas, vaciliosporas. 6. Los cuales son almacenes de espora Factores de virulencia y patogenicidad de hongos La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible, mientras que la virulencia se define como el grado en que un patógeno puede causar enfermedad. Los hongos pueden generar enzimas, cápsulas, antígenos, toxinas que pueden dañar a su huésped y así poder colonizarlo. 7. Mecanismos de infección de hongos Las infecciones causadas por hongos microscópicos se llaman micosis y toman su nombre de la especie que causa las afectaciones. Por ejemplo, la aspergilosis es causada por aspergilus. Estas infecciones pueden ser de origen endógeno cuando los hongos forman parte de la microbiota del individuo y lo pueden llegar a afectar cuando está inmunosuprimido. Y las infecciones de origen exógeno provienen de hongos que vienen de fuera del ser humano y penetran por diferentes vías como la cutánea, la oral o aérea. Estos hongos pueden ser parásitos obligados o algunos actúan como patógenos facultativos. Según su localización, las micosis se clasifican en cuatro grandes grupos, superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Los hongos pueden causar en el ser humano hipersensibilidad como las alergias, las cuales pueden estar causadas por esporas o intoxicaciones como el misetismo y la micotoxicosis. Intoxicaciones Al envenenamiento causado por hongos se conoce como misetismo, el cual puede tener tres modalidades, faloidiano, muscarínico o nervioso y cerebral. Para entenderlo mejor, el misetismo es la intoxicación por hongos que conlleva la manifestación de síndromes toxicológicos, como alucinaciones y experiencias místicas, incluso la muerte. Como ejemplo tenemos a Amanita muscaria. Por otro lado, se conoce como micotoxicosis a las alteraciones producidas por la ingesta de hongos provenientes de alimentos en mal estado. Y como consecuencia, estos hongos son precursores de toxinas como aflatoxinas de aspergillus y las fusarinas. Estas sustancias pueden causar alteraciones como alergias, hipersensibilidad, asma, rinitis o incluso manifestaciones neurotóxicas. Estas intoxicaciones deben ser tratadas con urgencia médica, con lavados gástricos o incluso purgantes para evitar un desenlace fatal. Micosis Las micosis son las infecciones causadas por hongos y se pueden clasificar según su localización. Micosis superficiales Las micosis superficiales se generan por contacto directo con el hongo o con una persona o animal infectado y afectan a la piel, los anexos y las mucosas, por ejemplo las tiñas causadas por dematofitos y candidiosis por cándida. Micosis subcutáneas Por lo general, las micosis subcutáneas se adquieren del medio ambiente y el hongo entra por un traumatismo. La esporotricosis, los misetomas y la cromoblastomicosis son buenos ejemplos de estas. Micosis sistémicas En este tipo de micosis, las esporas del hongo penetran por inhalación, después ocurre la colonización y en la mayoría de las personas afectadas por estas enfermedades se presenta una infección pulmonar asintomática, además de que la diseminación del hongo a otras partes del cuerpo es muy baja. En general, las micosis sistémicas son de evolución subaguda o crónica. Pueden durar años o ser letales. Como los hongos liberan pocas toxinas, no suele haber fiebre ni modificaciones sanguíneas. Como ejemplo tenemos a la coxicoidomicosis o a la histoplasmosis. Micosis oportunistas Son causadas por hongos saprobios que afectan por lo general a pacientes que cursan con otra enfermedad o padecimientos clínicos como VIH, diabetes, infecciones bacterianas o pacientes con bajas defensas. Como ejemplo están la neumocistosis o la sigomicosis. Como hemos visto, el mundo de los hongos es muy diverso y variado. Es por ello por lo que en los próximos videos estaremos hablando de los agentes causales de cada micosis en específico. No olvides dar like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.